El puente de la Culebra Diseñado y construido en 1782 por el arquitecto Francesco Sabatini, por especial deseo de Carlos III, de quien era arquitecto de Cámara, el puente estrecho, que tal era su nombre oficial, salva el arroyo Meaques, cuyo nombre, algunos investigadores, relacionan con la Villa Romana de Miacum, posible origen de Madrid y cuya ubicación sigue siendo un misterio. La peculiaridad por la que recibe tan particular nombre de puente de la Culebra es el diseño ondulante de sus pretiles de granito que descansan sobre una base de tradicional ladrillo. Música La Culebra de la Casa de Campo es un ejemplo vivo del diseño italiano en la corte de Carlos III, allá por el siglo XVIII. Música 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 Gracias por ver el video.